¿Qué tal amigos y amigas? Hoy día vamos a ver una adaptación para filtro ND para cualquier tipo de lente. Vamos allá. Voy a hablar de una cosa que me sucedió con este lente que adquirí hace poco. En realidad lo cambié por otro que tenía. Que es un 24-120. Una vertura bastante... Igual me sirve para hacer sobre todo paisaje. Sin embargo tenía un problema con filtro. Tenía un filtro ND de 62 milímetros. Y que queda chico en comparación con este lente que tiene 72. Entonces ¿Qué pasó? Que compré, por supuesto, en algún momento había comprado estos lentes de adaptación Foykin. ¿No es cierto? Perdón, filtros. En los cuales vienen unos filtros ND, ¿no es cierto? Y graduales. Para conectar en las cámaras, ¿no es cierto? Entonces usamos este conector para el lente. Como ustedes saben, me imagino que ya las tiene. ¿Qué sucede? Que estos filtros... El tipo de... La mica, ¿no es cierto? La mica que es por lo que está construido. No es muy de buena calidad. Por tanto, se estropean fácilmente. De hecho, tengo varios que están rayados ya y que ya no los puedo usar. Entonces tenía el problema. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo consigo justamente para el tema de larga exposición? Este es un ND variable de 10 pasos. Entonces dije, bueno, tengo el conector, ¿no es cierto? El portafiltro. Entonces lo que hice fue que justamente... Fue una casualidad, debo reconocer. Calzaba perfectamente, ¿no es cierto? En este caso, el filtro en el portafiltro. ¿Qué queda ajustado, no es cierto? Que no se caiga, sobre todo. Y que nos pueda servir, además, para... Girar la... Como es un filtro variable, ¿no es cierto? Tenemos que... Girar la rueda para que nos vaya dando... La intensidad que queremos. En este caso... Lo dejo aproximadamente... No en el último paso, en el... Más oscuro. Producto de que sucede algo bien extraño. Que como son... Como dos lentillas que se juntan, ¿no es cierto? Deja un halo bastante feo. Porque queda como sobrepuesto. Este tipo de lente. En los otros casos no hay problema. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Simplemente... Ponemos nuestra... Nuestro adaptador, ¿no es cierto? Del lente. Lo enroscamos. Y... Introducimos... El... El... El portafiltro, en este caso, con nuestro filtro ND. Y quedamos con un filtro... ND, ¿no es cierto? Para largas exposiciones. El cual podemos limpiar, arreglar más fácil que los otros. Por esto que este es un material un poco más... Un... Más cristal, más vidrio que de nada. Que es lo bueno, ¿no es cierto? Que ya no tengo que comprar... Por cada... Lente que tengo. Un filtro ND, ¿no es cierto? Sino que simplemente cambio el adaptador. En este caso estoy filmando... Este video con un 52 milímetros, ¿no es cierto? Que es el... El 52 milímetros 1.4 de Nikon. Un AI, ¿no es cierto? Es decir, de... De enfoque manual. Es totalmente manual, de hecho. Que es bastante... A mí me gusta bastante. Entonces tengo este adaptador... Para ese lente. Tengo este adaptador... Para el... 24-120. Y tengo otro. Dos adaptadores. Uno... Ambos de 77. Que es para un... Teleobjetivo, ¿no es cierto? 70-200. Y para un 70... Perdón. 80-400. Eso lo ocupo poco en realidad. Porque lo ocupo más... Estos dos sobre todo. Y me ha dado buenos resultados. Al final del video voy a mostrar algunos ejemplos de... De fotos que hice con este... Objetivo justamente. Que tiene bueno... El balance de blanco. ¿No es cierto? Es más fácil de trabajar. Porque en el caso del detector lentecillos. Hay unos que son más verdosos. Y otros que son más oscuros. El color, si uno los mira. Tiene cierta diferencia. Entonces cuando uno mezcla. Es difícil... Es difícil la corrección del color posteriormente. Y en este en caso de... Siempre queda un espacio justamente para... Por ejemplo... Poner... Si necesito... Aumentar por ejemplo el contraste. O en algunos casos si quiero ponerle un filtro de color graduado. ¿No es cierto? Porque puede ser... Hay uno naranjo o azul. Que lo puedo poner sobre este lente. Entonces... ¿Cuánto me salió esto finalmente? ¿No es cierto? Me salió... 10.000. Porque compré usado esto. Los lentes que venían como 8. Y el lente ND que lo tenía de antes. ¿No es cierto? Que no me acuerdo cuánto me costó. 10.000 o 12.000 aproximadamente. Pero... Ya lo tengo que comprar. Como en el caso del 50 milímetros. Que tengo... Como... 4 o 5 filtros... Variables. ¿No es cierto? Y polarizador. Que son enroscables al lente. Entonces en este caso es más fácil. Es más maniobrable. Y es más fácil de trasladar también. Entonces... Los invito... De alguna forma a... A ingeniárselas también en esto del... En esto de lo... De la fotografía. Y así... También podemos sacar algunos provechos de esta cosa. Del ahorro de dinero. Entonces... Nos vemos en otra oportunidad. Dejo la foto posteriormente. Y... Si les gustó... Por favor den un like. Me gusta. Que se yo. Y si quieren seguir recibiendo algunas cosas. Eh... Suscríbanse. Voy a hacer una revisión. De un duplicador de... 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 De enfoque. De distancia focal. Perdón. Un... TC201 de Nikon. ¿No es cierto? Que también es manual. Que lo vamos a ver más adelante. Nos estamos viendo. Adiós. De un duplicador de... 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 De un duplicador...